Hola, ¿qué tal? Soy Andrea, de Andrea By Body. En el vídeo de hoy vamos a ver técnicas para hacer un masaje de post-competición. Espero que te sirvan estas técnicas y recuerda que puedes seguirme en mi canal, que te lo dejamos por aquí abajo. Gracias. Muy bien, vamos a hacer un masaje para una persona que viene de post-competición. En teoría va a llegar con la musculatura estresada, por lo tanto voy a coger un poquito de aceite, voy a deslizarlo por la espalda. Primero voy a amasar un poquito y a preparar la zona. Y aquí voy a ver cómo tiene la musculatura. El cuello. También vamos a preguntar qué tipo de deporte realiza. En este caso vamos a hacerlo en la espalda, suele ser también en las piernas. Entonces, para relajar la zona vamos a hacer movimientos un poquito más lentos para que esta musculatura que viene de competición se relaje. Os voy a mostrar una maniobra en la que vamos a llegar bastante profundo. Voy con mis antebrazos en la zona lumbar. Bloqueo aquí en la zona lumbar. Y lo que hago es que con el otro brazo voy deslizando. Aprovecho a la vuelta y estiro su cuello. Vuelvo al inicio. Bajo. Tiene que ser profundo. Dejo caer bien mi peso. Y vuelvo con el antebrazo. Potente. Ahora os voy a mostrar en la siguiente vuelta cómo darle más potencia. Vuelvo. Ok. Bajo. Y ahora lo que voy a hacer es que en vez de ir con el antebrazo voy a girar y voy a ir con el codo para que sea más potente. Ahí voy a encontrar ya alguna contractura. Y a la vez estoy presionando la lumbar y este brazo no para, sigue bajando también. Y vuelvo. ¿Vale? Lo puedo hacer. Veis, ya tiene un poquito más de marca. Pero esto es buenísimo. Muy bien. Una vez he trabajado profundamente, puedo descansar un poco. Tengo su musculatura haciendo unos pequeños amasamientos. De forma relajada. Y me iría hacia el otro lado. Y trabajaríamos el otro lado de la espalda. Esta es una de las técnicas que yo utilizaría para alguien que viene de postcompetición. Muy bien. Espero que te hayan servido estas técnicas. Recuerda que seguiremos publicando más. Y que también puedes seguirme en mi canal de Andrea By Body. En el que actualmente tenemos dos cursos. Y estamos a punto de publicar alguno más de masaje tailandés. Y técnicas de masaje. Muchas gracias. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!